Hola amigos de Un Caleño en Bogotá, bienvenidos a este nuevo capítulo. El día de hoy invitamos a un amigo que viene desde muy lejos, desde Ucrania, a probar empanadas, aborrajados, marranitas y si le cabe en su barriguita, una chuleta. Bienvenidos a Un Caleño en Bogotá. Yo les hablaba de un personaje muy particular que se casó y se quedó acá, que tiene videos en YouTube, lo han entrevistado en medios nacionales. Y aquí está nuestro amigo Rostys, que viene desde Ucrania. Hola Rostys. Hola, ¿cómo están? Hola chicos, saludos de Ucrania. ¡Usemprevite! ¡Exprove! Y ahorita estoy contigo, estoy muy feliz, porque sabes, quiero conocer más de Cali y más de la comida. Tú me invitaste hoy para probar y estoy muy provocado. Te voy a traer a un lugar que es típico, donde los caleños venimos a comer empanadas, marranitas, aborrajados. Es muy conocido, se llama La Caleñita y espero le guste. Vamos a ver, ¿qué tal? Quiero probar de todo, vamos. ¡Uuuh! 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 ¡Amorra! ¡Suscríbete! ¡Uuuh! ¡Delicioso! ¡Suscríbete! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uhuuh! ¡Delicioso! ¿Lendo que aporte el sueño de los Bajunas? Es que no conozco muchas, he probado muchísimas de Bogotá, pero de carne no he tenido oportunidad. Llegaste a un pedazo de carne aquí, en Bogotá. Perfecto. ¿Y qué es la diferencia de empanada de Bajuna y empanada de Bogotá, por ejemplo? La diferencia la podemos ver en que la cobertura, la cobertura que nosotros manejamos en el baño es de maíz, y el relleno es de papa y carne desmechada. Ok, es interesante, quiero probar, porque es muy diferente. Y también vi una cosa como larguita, ¿cómo se llama? Los aborrajados, creo que eso es lo que es. El aborrajado se hace con un plátano realmente seleccionado, plátano maduro, se rellena de queso y se apana. Y no hablo de las marranitas, que es mucha grasa, pero es delicioso. ¿Cómo se hace una marranita? La marranita es patacón y viene relleno de chicharrón. En sí el patacón lo que hace es, corta como el efecto de la grasa, o sea, no se siente realmente... Esto no sé si me va a gustar, patacón con chicharrón. Tiene mucha grasa, pero sabes, yo voy a probar hoy todo, y voy a decir muy justo si me gusta y no me gusta. Dice que tiene muy buena calidad, ¿sí? Total. Ahorita vamos a averiguar. Vamos a probar. Bueno, ya tengo mucha hambre, quiero probar. Uy, todo es grande, muchas cosas yo veo. Uy, muy bonito. Todo está listo, yo veo. Todo está listo, la cita de compañía. Es empanadita. ¿Cómo se llama esto? Ahorrajados, papa rellena, pastel de yuca y marranita. ¡Guau! Tan grande. Yo veo diferentes cosas. Andrés, cuéntame, ¿cómo que es? Bueno, empecemos por la empanada, que es una de las mejores. Tiene muy fresca y tiene algo de sabor que es adentro. El guiso. Es diferente de, por ejemplo, las empanadas bogotanas, porque esto no tiene este sabor. Las empanadas bayunas tienen este sabor de guiso, como dices. También tiene carne y tiene las papas. Sí, se ve como suave, salado. Y sí, me conviene tomar esto con un jugo, por ejemplo. Y te le podemos echar ají, que es clave. Chicos, la empanada está buena. Me gusta, pero la salsa es como un fuego. Entonces, te tienen mucho cuidado de probar eso. Me toca probar este jugo. Este jugo se llama rullada. Rullada. Uno de mis jugos favoritos es lullo. Por eso mi perrito, mi perrito, chicos, se llama lullo. Y en el video donde me casé, él también está. Yo lo amo tanto. Es un musí muy refrescante. Tiene hielo. Tiene lullo. Y no es muy dulce y no es muy salado. Entonces, me encanta. Me parece que después de la empanada, con mucho aquí, se necesita tomar una de la agua. Y ahora, el plato que tanto habías esperado, que es el aborrajado. Sí, muchas gracias. Se ve como un poco grasoso. Yo veo. Se ve como un plátano. Me provoca mucho. Es algo típico de Cali, ¿sí? Sí. Voy a probar. ¿Qué tipo es plátano? El plátano está adentro. Con queso nunca he probado antes. Sí, es muy dulce. Es como un postre, ¿sí? Después, tienen que correr mucho para gastar todas las calorías que ahorita. Vamos. Un coleño de Bogotá me llevó a este restaurante. Ya probé dos cosas y seguimos comiendo. Y seguimos con una de mis favoritas. ¿Y es la marranita? Batacón relleno de chicharrón. ¿Chicharrón es escucharones? No lo puedo creer que exista. A mí se ve como nuts, ¿sabes? Es como nueces. Este, pero no sabía nueces. Sí, un nuez grande, yo veo. Nosotros en Ucrania tenemos un dulce que se llama horichok. Horichok es relleno de arrequipe como adentro. Es guzchonka, como nosotros decimos. Tiene como una galleta. Se ve así, más pequeña. Pero tiene arrequipe adentro. También es delicioso. Yo quiero que vayas a Ucrania y pruebes esto. Bueno. No le gustó. Definitivamente no es de mis favoritos. Pero tú sabes, yo soy una persona de otra cultura. Entonces tengo que probar más para que me guste. Bueno, y hemos tragado, la verdad. Yo ya estoy llenísimo, pero quedan dos opciones. Voy a dejarte el problema, porque creo que ya no nos cabe más. Tenemos pastel de yuca o papa rellena. Si usted es de carne, yo pruebo más de carne. Bueno, la papa rellena. Esto es un clásico. Sí, esta combinación para mí es extraña. Nunca reina comernos algo con huevo. Pero pues aquí es muy típico, ¿no? Huevo duro. Sí, huevo duro. Llegamos como ayer, ¿no? Sí. Ahorita nos toca caminar un poco. Pues hagamos un pequeño recorrido por este lugar. Que la verdad me trae muchos recuerdos. Sí. Diga, mire, vea. ¿Qué es esto? Oiga, mire, vea. Ah, oiga, mire, vea. Es una de las frases más tradicionales, ¿no? Y además es de una canción de Guayacán. Quiero escucharla. Oiga, mire, vea. Oiga, mire, vea. Vénganse a Cali para que vean. Yo estuve dos días en Cali. ¿Y qué tal te fue en Cali? En Cali, yo cuando vine primer día, la gente me como advirtió, y me dijo, no camina solo. No puedes porque tú eres extranjero y ahorita la gente te va a robar demasiado. Yo digo, no chicos. Fui a caminar, vi diferentes lugares. Me encantó el mirador de Cali. ¿Dónde se ve el Cristo? Cristo Rey. Cristo Rey. Yo te veo muchas fotos. Recuerdo acerca del parque de gatos. Nunca en mi vida yo vi algo así. Y yo veo una imagen. Ah, el gato de Tejada. Mira, ahí está el gato de Tejada. Sí, y también, mira mis fotos. Yo tengo fotos de este parque. Es muy bonito allá. Y también yo sé que Cali es la capital de la salsa. ¿Y aprendió ahí la salsa? Pues yo tenía muy poco tiempo. Estaba una noche, pero en esta noche bailaba un poquito salsa. Yo creo que nos podemos despedir con Rosti cantando salsa. Salsa, yo no sé. Tal vez yo puedo ser me casé en salsa. Me casé, me casé y me mudé pa' acá a pa' acá, a pa' acá a pa' Colombia. Chao chicos, que les vaya muy bien. Chao. Cali. Yeah.